Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal del Menda12, bienvenidos a Zen12 y a Factorio. Vamos a continuar con nuestra pequeña base y vamos a empezar a crear, a crecer un poquito, a ver si podemos. A ver donde nos quedamos, que yo ya estoy un poco así, habíamos hecho esto de aquí. Para aumentar la producción. Hay algo que ya solo sea, ya está. Vale, ahora tenemos que hacer algo. Ahí está. Todo lo que sea rojo. Luego lo siguiente es líquidos. Yo creo que hay uno más al azul, lo pasaremos por este lado. Eso ya vendrá. Vamos a poner un carván. Vamos a poner otra. Aquí. Vamos a ponerlas. Vamos a ponerlas. Vamos van a quedar para vos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, cobre tenemos Vamos 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 ¡Gracias! Vamos a ver Vamos a ver Necesitamos hornos De aquí Nada Nada Armamento, nada Munición, nada Aquí A ver ¿Qué tenemos? ¿Dónde tenemos? Los hornos Todo esto es armamento Esto no sé qué niñas das es Armamento Esto puede venir bien Esto puede venir bien Esto puede venir bien Sigamos Y ¿Dónde? Vamos a ver Vamos a ver Loجamos esto también puede venir bien aquí está bueno, esto es de carbón esto es munición vamos, hemos dicho vamos a hacer este vamos a hacer este vamos a hacer este claro, coño, pueden hacer cobre estoy gilipollas vamos a hacer lo que vale, vamos a ver aquí tenemos las rampas y a ti te hace falta los insertadores y para los insertadores nos hace falta correcto correcto correcto, correcto para mí que no fuera así le dios ¡Suscríbete al canal! Vale, vale, vale. Ya está. Señores, ya está. Ya la hemos conseguido. Vamos a hacerlo con espacio. Aquí tenemos espacio. Vamos a cagarla como en el otro. Vamos a hacer las cosas espaciadas y lógicas. Vale. Bien. Aquí tenemos esto. Que este nos va a hacer cobre. Cable, perdón. Vale. ¿Qué más necesitamos? Pues insertadores. Este de aquí. Este de aquí. Lo tengo que acercar. Vale. Y cambia. Y cambia. Vale. Y de aquí. Para hacer esto. Necesitamos circuitos. Correcto. Para hacer el circuito donde necesitamos. Vale. Pues hay que hacer. Pues hay que dejar espacio. Bueno, aquí tenemos que hacer. Vamos a hacer cero. Cero. Cero tres. Vale. Vamos a volver los pasos, cobre, cobre, insertador, y para el insertador necesitamos chips, que necesitan uno, que sea la chips, que directamente coja de aquí, ¿vale? Tenemos un score y solucionamos. Vamos a ver. Bien, vamos a ver, aquí hemos dicho que vamos a hacer chips, perfecto, perfecto. Vamos a hacer los laboratorios, pero primero vamos a ir por pasos. Vamos a ir por pasos. Bien, ya tenemos haciendo los chips. Vale. Vamos a ir por las puertas. Vamos a hacer este amigo nuestro de aquí. Vamos a ir por las puertas. Cositas. Aquí vamos a hacer más hornos. Tengo una chicha. Vale. Vamos a ver. 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 Muy bien. 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 Gracias por ver el video. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. 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 No, no, no. Bueno, hemos solventado el problema principal, que era que no creábamos líquido verde, ya estamos creando líquido verde, ahora falta hacer más acero, así que nada, con esto me voy a despedir, un saludo y hasta la próxima.